¡SUNSET! ¡Por aquí! Lindo auto, Floreshide. Entra aquí, Miss Kitty. ¡Muy bien! Estoy lista para acumular kilómetros en esto. ¡Hagámoslo! Esta es la rima de la seguridad. Debes ponerte el cinturón de seguridad. Las manos tienes que colocar. Tu espejo siempre debes acomodar. Revisa la luz de tu motor, como lo hace todo buen conductor. Por todas las cosas inesperadas... ¡Basta! Debes tener las ruedas infladas. ¡Bien! ¿Qué aprenderemos primero? ¿Vueltas? ¿Cambio de carril? ¿Estacionar? ¡Ah! Es buena pregunta, porque también tengo rima para eso. Bien, Sunset. Yo sé que el tema de la seguridad puede ser aburrido para ti. Porque lo es. Pero también es... importante. Dime qué hay que hacer antes de encender el auto. Subirle a la radio. Oh, es broma. Esta es la rima de seguridad. Debes ponerte el cinturón de seguridad. Las manos tienes que colocar. Tu espejo siempre debes acomodar. Así me gusta. Si es que manejas así de bien como rimas, de seguro lo vas a hacer bien. Más. ¿Ves que me ayudaron a conciencia? Ya es momento de tener mi licencia. Ya enciende el auto.